Confiese el pecado de su herejía, rechace el trabajo y será libre, tiene tres oportunidades más, solo tres, azótenla con un cojín, confiese, siéntese en ese sillón, vamos, bien, siéntese, se quedará en ese sillón hasta el almuerzo, vamos, confiese. Confiese, 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 confieso, tú no. El mito de la Inquisición Española. La Inquisición Española fue algo infame, mucho antes de esta comedia de Monty Python, la historia ya había emitido su veredicto. Descubrimiento y declaración de las prácticas de la Santa Inquisición Española, 1567. Es una corte que no le rinde cuentas a ninguna autoridad terrenal, un tribunal de monjes sin apelación posible. No existe nada en el mundo por encima de ellos en su diabólico ejercicio de la tiranía. De hecho, superan todos los actos de barbarie que el hombre puede ejercer y solo pueden compararse al ser de donde proviene, a su amo, al mismo Satanás. Cuatro siglos de condena han convertido a la Inquisición Española en un sinónimo de crueldad, de terror y de tiranía. Pero se trata de una imagen falsa, de una distorsión propagada hace 400 años y aceptada desde entonces. Actualmente, una nueva generación de historiadores estudia a la Inquisición desde otro ángulo. Todos los casos juzgados por la Inquisición Española durante sus 350 años de existencia tienen su expediente. Estos archivos, provenientes de distintas fuentes, como esta biblioteca de Salamanca, se están estudiando objetivamente por primera vez. Nuestra visión de la Inquisición ha cambiado mucho con la apertura de sus archivos. Ellos lo registraban todo en sus archivos secretos. Y ahora nosotros podemos consultarlos, calcular, pasar los datos a la computadora y así lograr estadísticas ciertas sobre sus actividades. Y esto ha provocado un amplio debate sobre la Inquisición y también ha echado por tierra la imagen que teníamos respecto a ella. Los expedientes eran detallados exhaustivamente. La Inquisición ocultaba sus actividades ante el mundo exterior, pero sus funcionarios escribían todos los detalles, seguros de que los expedientes solo serían vistos por los ojos de la Inquisición. La enorme tarea de examinar todo ese material, que antes estaba desperdigado por toda España, inhibía a las generaciones anteriores. Solo ahora se está comenzando su análisis sistemático, que empieza a arrojar una versión muy distinta de la Inquisición española. Las generaciones anteriores. Solo ahora se está comenzando su análisis sistemático, que empieza a arrojar una versión muy distinta de la Inquisición española. La España, donde nació la Inquisición, en el siglo XV, era una tierra estéril y aislada, en el confín de Europa. La mitad de su tierra era improductiva y la otra mitad apenas bastaba para un magro sustento. Era una llanura seca y de una vida monótona. Sin buenas vías de comunicación, sin capital central, sin líder único. A los españoles solo les quedaba soñar con Hispania, el país unificado durante la conquista romana. Pero todo iba a cambiar. El 18 de octubre de 1469, Fernando, heredero del trono de Aragón, se casó con Isabel, heredera del reino de Castilla. Esta boda terminó con siglos de rivalidad entre esos dos reinos españoles y unió al país. España, que durante tanto tiempo solo fue un nombre en el mapa, se convirtió en un hecho histórico. Pero Fernando e Isabel no podían aspirar a la unidad política sin unidad religiosa. Se presionó mucho a la gran comunidad judía para que se convirtiera. Muchos lo hicieron, pero los cristianos viejos sospechaban que los conversos practicaban en secreto su religión anterior. Se investigaron muchas sinagogas, como esta de Toledo. En 1480, se creó un nuevo organismo investigador. Este recibió el nombre del Santo Oficio de la Inquisición. Su papel consistía en descubrir las herejías y las desviaciones de la verdadera fe. Los conversos acusados de seguir practicando el judaísmo eran quemados en la hoguera. Así comenzó la Inquisición. Aunque su mito no se había creado. A pesar de que los años comprendidos entre 1480 y 1510 fueron, como mucho, los más activos de la historia de la Inquisición, el resto de Europa no la condenó en esa época. Tenemos noticias muy precisas de embajadores, el italiano, el embajador de Venecia, el embajador de Francia, el embajador de Florencia, que escriben a los reyes católicos felicitándoles naturalmente porque ya, por fin, las tierras de Iberia eran tierras de cristiandad. Lo cierto es que muchos aplaudieron que la Inquisición persiguiera a los judíos españoles conversos. Parecía estar surgiendo una nueva era de unidad cristiana. Pero ésta no duró. En 1517, la iglesia quedó dividida por la Reforma. Los reformistas protestantes atacaron el enorme poder y riqueza que poseía la iglesia. Pero estas muestras seguían exhibiéndose todos los años en Toledo, la capital religiosa de España. Los sacerdotes solían ser los mediadores incuestionables entre Dios y el mundo pecador. Ellos eran indispensables para la salvación. Pero los reformistas afirmaban que el hombre podía acercarse a Dios solo con la fe, sola fide. La iglesia quedó conmocionada y pasó a la ofensiva. El adalid de la iglesia y defensor de la fe fue Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Como representante de la dinastía de los Hasburgo, también poseía los ejércitos más fuertes de Europa. Pero Carlos V era algo más que un Hasburgo. Era el nieto del rey Fernando, por lo que ascendió al trono de España, colocando a dicho país al frente de la defensa de la fe. En 1547, en la batalla de Muyburgo, aniquiló a sus enemigos. Los reformistas perdieron en el campo de batalla, pero atacaron en otros frentes. La iglesia poseía la espada, pero los reformistas tenían la imprenta. No es coincidencia que la imprenta se inventara y se propagara en los países que simpatizaban con la reforma, como los estados alemanes, Inglaterra y los Países Bajos. Donde aquí eran turf, aún perdura esta imprenta. Gracias a la nueva tecnología, los protestantes podían combatir en una guerra distinta. Por primera vez se hizo posible lanzar una verdadera campaña de propaganda. Y eso hicieron con gran habilidad los enemigos de los Hasburgo. La monarquía española no pudo contraatacar en este frente. Luchó en el campo militar, pero no en el terreno de la propaganda, por lo que sintió que sufría un ataque injusto. No era un modo de luchar digno de caballeros. Los caballeros peleaban con las armas, no con panfletos ni con ideas. Un año después de la batalla de Mulburgo, empezó a surgir de las imprentas reformistas un torrente de propaganda anti-española. Pero la polémica tenía que centrarse en algo. Y Sublanco fue el organismo creado para defender la fe católica, la Inquisición. Se empezó a forjar un mito. Las distintas acusaciones se unieron en un documento. El descubrimiento y la declaración de las diversas prácticas sutiles de la Santa Inquisición Española, impreso en 1567. Al cabo de un año ya estaba traducido al inglés, al francés, al holandés y al alemán. Su autor, que alegaba ser una víctima protestante de la Inquisición, lo escribió bajo el seudónimo de Montanos. Montanos se hizo pasar por una víctima, relatando vívidamente los supuestos horrores de la Inquisición Española. Su obra presentó por primera vez ante el mundo la imagen de la Inquisición que tenemos desde entonces. Los torturadores están totalmente cubiertos de pie a cabeza, con una toga de lienzo igual que el manto que usan los actores vestidos de diablos en el teatro. Y con ese mismo fin, el de aterrorizar el cuerpo y la mente de los pobres mortales que sólo contemplan a un ser demoníaco que los atormenta. Montanos contribuyó de manera decisiva a la propagación de la llamada Leyenda Negra. La Leyenda Negra es el nombre que le dieron los españoles a la imagen creada por sus enemigos. Según esta, ellos eran codiciosos, crueles, tiranos y sobre todo intolerantes en materia religiosa. Y por supuesto, el papel que desempeñó la Inquisición, sobre todo en materia de intolerancia, fue crucial. La Inquisición fue la base de toda la estructura. En los primeros años del siglo XVI, y con el fin de combatir la creciente falta de ortodoxia religiosa, el Papa autorizó al Cardenal Jiménez de España a actuar sin ningún impedimento en todo el país para sembrar el reino de la violencia, el terror y la tortura que verán en esta impactante película. Así fue la Inquisición Española. Eran expertos en derecho y formaban parte del conjunto de la administración. Lo del clérigo fanático no es más que producto naturalmente de muchas interpretaciones un tanto sesgadas de la propia historia de la Inquisición. Eran funcionarios que ni siquiera tenían que ser sacerdotes. En los primeros años de la Inquisición, no hubo varios inquisidores que no eran sacerdotes. Eran simples abogados graduados en la universidad, que utilizaban la Inquisición como una plataforma para poder ascender más en su carrera o pasar a otra profesión. Esta realidad más prosaica puede observarse en las primeras ilustraciones sobre la Inquisición. Pero los burócratas son un tema muy aburrido. La versión de Montano se basaba en el drama gótico de los villanos encapuchados. No bastaba con describir al Inquisidor como a un fanático religioso, sino que debía tener un malsano interés por la tortura. Los abusos de la Inquisición son execrables. Si alguien revela una sola palabra, lo mandan a arrestar y lo arrojan a una horrible prisión. Además de los horrores de la cárcel, están las heridas, las amenazas, el látigo y los azotes, las cadenas, las torturas y angustias que deben sufrir los reos. Los asesinan tras largos tormentos, tras un sinfín de días en los que sufren más crueldades que si estuvieran en manos del verdugo que los mata de una vez. Montanus logró asociar para siempre a la Inquisición con el horror de la cámara de tortura. Pero con el tiempo, aún estos relatos de crueldad empezaron a perder interés. Los propagandistas recurrieron a historias de un sadismo más ingenioso. Una de las máquinas superaba a las demás en su diabólica perversidad. Exteriormente era una gran muñeca con la apariencia de una bella mujer. Tenía un semicírculo a su alrededor y la persona que pasaba esta marca fatal tocaba a un resort que activaba la máquina diabólica. Esta lo atrapaba de inmediato mientras mil cuchillos lo cortaban en pedazos. En realidad, la Inquisición utilizaba las torturas con muy poca frecuencia. Por ejemplo, en Valencia, descubrí que en más de 7.000 casos, solo el 2% de los reos fue torturado y por menos de 15 minutos. Y menos del 1% fue sometido a torturas repetidas, o sea, más de una vez. Ninguno fue torturado más de dos veces. Si comparamos a la Inquisición española con otros tribunales, vemos que aquella utilizaba menos la tortura y al compararla con los tribunales de justicia de otros países, se observa que la Inquisición tiene un récord bastante limpio en lo que se refiere a torturas. En aquella época, la crueldad física era un hecho común en el resto de Europa. En Inglaterra se aplicaba la pena de muerte por dañar los arbustos de los jardines públicos. Si alguien regresaba a Alemania tras ser desterrado, se le sacaban los ojos. En Francia se destripaba a las personas por robar ovejas. La Inquisición no usaba ninguno de esos métodos. Tenían un libro de reglas llamado las instrucciones que especificaba lo que estaba permitido y prohibido. Los que infringían las reglas eran despedidos. De modo que la Inquisición no quemaba los pies de sus víctimas ni las emparedaba para que agonizaran eternamente, como se afirma. Ni destrozaba sus articulaciones con martillos. Ni los flagelaba en la rueda. Tampoco usaba la llamada doncella de hierro. Esta que observamos, una de las pocas que quedan, fue construida en Alemania. Los inquisidores no violaban a las víctimas del sexo femenino, aunque el rico folclore popular afirma que lo hacían. De hecho, las cámaras de tortura que la mitología popular atribuye a la Inquisición nunca existieron, aunque esta ilustración fue reimpresa cientos de veces. Y no solo se mintió sobre la aplicación de torturas, se inventaron historias sobre las horribles condiciones en que vivían los prisioneros. Por irónico que parezca, la Inquisición seguramente disponía de las mejores cárceles de España. Esto parece una reivindicación, pero por desgracia es verdad. Citaré la declaración de unos inquisidores de Barcelona a mediados del siglo XVI, cuando se les interrogó sobre el estado de sus cárceles, afirmaron, «Nuestras cárceles están llenas». Luego se quejaron con estas palabras a las autoridades de Madrid, «No sabemos dónde enviar a los prisioneros que nos sobran, no podemos mandarlos a las cárceles de la ciudad porque están demasiado llenas y los reos mueren en ellas a un promedio de 20 por semana». Encontré información sobre prisioneros de las cárceles civiles que blasfemaban para que los trasladaran a las cárceles de la Inquisición y escapar así al maltrato que recibían en las cárceles seculares. De modo que, a pesar de los horrores ficticios de Montanus, las pruebas nos llevan hacia una conclusión totalmente distinta. Por supuesto que los inquisidores interrogaban, pero de manera restringida, pues no creían en la eficacia de la tortura para dilucidar las acusaciones de herejía. Si se les compara con otros tribunales de Europa, casi parecen personas ilustradas. El caso más singular, por ejemplo, es el caso de la brujería. El tribunal del santo oficio fue extraordinariamente benigno con el tema de la brujería, mientras que otras justicias europeas, ordinarias y eclesiásticas, no tuvieron la misma consideración con este tipo de delito. Las mujeres eran sometidas a torturas y a la muerte en la hoguera por acusaciones tan fantásticas como acostarse con el diablo o tener hijos de él. Ese trato tan brutal era el justo castigo ante la depravación de esos supuestos delitos. Pero un tribunal aplicó un enfoque distinto. Recuerden que los inquisidores eran abogados universitarios y los abogados siempre buscan pruebas. De modo que en su búsqueda de evidencias decían, bien, esta mujer mató a un bebé, ¿dónde está el bebé?, ¿cuántos murieron? Y ese tipo de cosas. Y en su búsqueda de pruebas, no las encontraban porque la brujería era un delito imaginario. Mientras que el resto de Europa reaccionaba con horror, la Inquisición declaraba que la brujería era una ilusión. Nadie podía ser juzgado ni quemado por ese delito. Sin embargo, la Inquisición llegó a convertirse en el símbolo de la persecución implacable de la herejía. ¿Por qué? Porque en la década de 1560, España no sólo era un imperio, sino una superpotencia. Su símbolo llegó a ser el nuevo Palacio Real, un pentágono del siglo XVI, construido en las afueras de Madrid, el escorial. Esta enorme edificación con kilómetros de pasillos de mármol fue construida por Felipe II, el hijo y sucesor de Carlos V. Bajo su reino, España culminó un siglo de ascenso que la transformó de un país desconocido y aislado en el dueño de Europa. Felipe II llegó a la cumbre del poder terrenal, pero al igual que su padre, Carlos V, obedecía a un poder más elevado. Antes de causarle el más ligero daño a la religión y al servicio de Dios, prefiero perder todas mis tierras y cien vidas si las tuviera porque ni quiero ni deseo ser el gobernante de unos herejes. Enfrentados a un fervor y a una fuerza tan grandes, los enemigos de España cambiaron de táctica. Su nuevo objetivo sería el mismo rey. Felipe II constituye un ejemplo excelente de la distorsión y los inventos creados con mucho éxito por la leyenda negra. Lo presentaron como a un monstruo, un ejemplo de la crueldad española. Creo que la política de Felipe II tuvo muchas fallas y el personaje en sí no me agrada, pero no era más monstruo que Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, a este rey le arreglaron la imagen con el fin de presentarlo como el campeón de la causa protestante. Felipe II no se molestó en embellecer su imagen, pues consideraba que eso no estaba a la altura de su dignidad y por ello pagó un alto precio. En 1568, un año después de publicarse el libro de Montanus, un incidente casual cayó en manos de los propagandistas. Don Carlos, el hijo del rey, murió repentinamente. Se acusó de ello a Felipe y se afirmó que no había actuado solo. Un aspecto de la leyenda negra que se divulgó mucho en el siglo XVI fue que la Inquisición presionó al rey Felipe II a matar a su propio hijo, a ejecutarlo, por motivos que solo la Inquisición conocía. Esta leyenda, por supuesto, no tiene ninguna prueba que la apoye. Es totalmente falsa y no tiene ninguna base. Don Carlos, su hijo y heredero, era un adolescente muy problemático que sufría de demencia y murió en un accidente. Pero se convirtió en el adalid de la libertad y en el protagonista de muchas novelas y obras de teatro de los siglos XVII y XVIII, la más famosa de las cuales es la de Schiller, que posteriormente inspiró la hermosa ópera de Giuseppe Verdi. En la obra de Verdi, don Carlos declara ante Dios su lealtad a Flandes, la provincia de los Hadsburgo, gobernada por su padre, el rey Felipe, provincia que simpatizaba con los protestantes y luchaba por su independencia. En la obra, don Carlos desafía a su monstruoso padre y se convierte en el símbolo heroico de la resistencia. Su misión es derrotar a las fuerzas de la represión. El siguiente acto comienza con el rey debatiéndose entre las dudas. Se pasea por sus recámaras de noche, preguntándose cómo castigar a su hijo rebelde. Su conciencia cristiana le impide tomar las medidas más drásticas, pero un visitante lo convence. Se trata del gran inquisidor, descrito como un viejo ciego, que escucha la confesión de las angustias del rey. Luego, mediante razones irrebatibles, va venciendo las dudas del rey y lo convence para que mate a su hijo. La ópera es una ficción de principio a fin y distorsiona el poder de la Inquisición que entra y sale a su placer, en este caso, de las habitaciones privadas del rey Felipe en el Escorial. El inquisidor es una presencia espectral y maligna temida por el mismo rey que manipula los asuntos de estado tras bambalinas. La muerte de don Carlos le cayó del cielo a los fabricantes de mitos, en realidad, ni la Inquisición tenía poder sobre la corona, ni el príncipe incapaz fue un mártir ni un héroe. No expresamos que la Inquisición no tuviera influencia. Desplegaba su poder en actos grandiosos que se celebraban en la Plaza Mayor de las ciudades, como esta de Madrid. Estas ceremonias en las que se sentenciaba a los herejes recibieron el nombre de Actos de Fe. Pero también estaban presentes otros poderes que le hacían la competencia, como otras autoridades religiosas, las instituciones seculares y la nobleza. Todas esas instituciones eran poderosas, podían hablar con el rey, tenían conflictos y competían entre sí, de modo que la Inquisición tenía que actuar dentro de sus límites. Los representantes de otras instituciones, igualmente poderosas, limitaban constantemente su poder. Durante la procesión de Corpus Christi en Toledo, uno puede formarse una idea de los distintos grupos poderosos que competían en la sociedad española de la época. Todos los gremios medievales de la ciudad tienen su lugar específico en la procesión y sus propias insignias. Sin embargo, esas limitaciones no eran nada en comparación con las dificultades que tenía la Inquisición fuera de las murallas de las ciudades. En la España del siglo XVI, cuatro de cada cinco habitantes vivía en el campo. La Inquisición se dividía en veinte tribunales y cada uno tenía que cubrir miles de kilómetros cuadrados. Pero cada tribunal contaba con sólo dos o tres inquisidores y un puñado de funcionarios administrativos. Los estudios contemporáneos revelan que los inquisidores detestaban sus salidas a la España rural y las limitaban a menudo. En invierno, los caminos eran intransitables, de modo que las visitas debían realizarse bajo el insoportable calor del verano. Una carta escrita en 1562 por un cura de aldea es reveladora. En ella dice, esta aldea no conoce la Santa Inquisición. Era muy difícil controlar las áreas rurales, absolutamente imposible. Y de hecho, cuando lo intentó, se encontró con enormes dificultades. Podemos decir que durante el siglo XVI y XVII, muchos campesinos castellanos no vieron nunca un inquisidor ni tampoco vieron nunca un acto de fe. Los inquisidores que realizaban visitas a las aldeas remotas encontraban un nivel de ignorancia que era una burla para sus eruditos conocimientos teológicos. La vida rural era precaria y amenazada generalmente por el hambre. La fe de los aldeanos era igualmente primitiva. La brecha entre la Inquisición y la España rural era mayor de lo que parece a primera vista. La advertencia del sacerdote de una parroquia revela el verdadero problema de la Inquisición. Tengan mucho cuidado mañana cuando llegue el inquisidor. Por amor de Dios, no se pongan a contar chismes sobre su prójimo ni se metan en los asuntos del santo oficio. La investigación de los inquisidores se enfrentaba a un muro de silencio. La parte menos fidedigna del mito de la Inquisición es la que afirma que era una institución omnipotente, capaz de controlar el pensamiento y la mente de la gente. Los inquisidores no tenían poder para controlar la sociedad del modo que muchos historiadores creen. No tenían poder ni atribuciones, no tenían los instrumentos necesarios para hacerlo, pero al falsificarse su imagen, se les otorgan unos instrumentos que nunca tuvieron. Impotente en el campo y controlada en la ciudad, la verdadera Inquisición estaba muy lejos del mito que se le atribuye. Pero aún persiste la versión de Verdi de una Inquisición que puede darle órdenes al rey y obligar al pueblo a arrodillarse temeroso ante ella. En 1570, dos años después de la muerte de don Carlos y mientras los ejércitos españoles ocupaban gran parte de Europa, los propagandistas lograron su mayor triunfo. Hicieron circular un documento supuestamente emitido por la misma Inquisición y que hoy se sabe, fue una falsificación. En él se afirmaba que la Inquisición había decidido exterminar pueblos enteros acusados de herejía. Esta fue la acusación más perjudicial y duradera de todas y afirmaba que la Inquisición española eliminó a cientos de miles, a millones de víctimas. Un alegato totalmente opuesto a la verdad. En la España del siglo XVI murieron muchas menos personas acusadas de la herejía del protestantismo que en los demás países europeos. Por ejemplo, durante todo el siglo XVI la Inquisición ejecutó a unas 40 o 50 personas en toda España y en el transcurso de todo el siglo incluyendo en la América Española. Mientras que en Inglaterra en pocos años bajo el reinado de María Estuardo o de la reina Isabel se ejecutaron por lo menos a 400 personas en manos de lo que podríamos llamar la Inquisición inglesa. O sea, las autoridades encargadas de eliminar a la oposición religiosa. Y obtenemos las mismas cifras en otros países. Por ejemplo, en Francia que también era un país católico ejecutaron en el transcurso de 5 o 6 años a unas 300 personas y así en todos los países que se estudian. Por lo que concluimos que la cantidad de personas que murieron acusadas de herejía en España o víctimas de la persecución religiosa y entre ellos incluyo a los conversos es mínima comparada con la de otros países. De modo que los demás países no están libres de culpa para lanzar la primera piedra porque España tiene mejor reputación que los demás países de Europa Occidental en materia de ejecutar herejes. Esta conclusión se basa en las investigaciones y estadísticas que se están realizando en los archivos de la Inquisición. De hecho, gracias a las investigaciones realizadas por los eruditos como el profesor Jaime Contreras se puede realizar ahora un estimado científico de la cantidad total de víctimas de la Inquisición Española. Podemos decir que la actividad procesal del tribunal fue menor, mucho menor de lo que anteriormente se había dicho. El número de víctimas del tribunal del santo oficio durante los 350 años de su actividad no varió entre las 3.000 y las 5.000 personas. La muerte en la hoguera, una imagen de crueldad asociada eternamente con la Inquisición Española. Pero la hoguera también se usaba para matar a los herejes en Inglaterra, Francia, Alemania y Escandinavia. A principios de la Edad Moderna se realizó una gran cacería de herejes en toda Europa. Pero pocas veces se menciona la virulencia con que acometieron los demás países europeos en la quema de herejes. Los mitos solo pueden destruirse mediante los hechos. Y los hechos son que murieron entre 3.000 y 5.000 personas en manos de la Inquisición. En el mismo periodo de tiempo, 150.000 brujas acusadas de herejía murieron quemadas en la hoguera en el resto de Europa. Tras el surgimiento espectacular del Imperio Español sobrevino su caída desigual, aunque inexorable. Durante el siglo XVII el flujo de oro y plata proveniente de América y que sostenía al Imperio disminuyó enormemente. El gobierno cayó varias veces en bancarrota y España fue perdiendo una a una sus posesiones en Europa. Su ejército ya no marchaba invicto por toda Europa. España volvía a caer en la oscuridad de la cual la habían rescatado los reyes católicos 250 años antes. Y para el siglo XVIII la Inquisición también se encontraba debilitada, ocupándose de herejías tales como la ebriedad y maldecir en la iglesia. Su carrera estaba acabada, pero su mito seguía indestructible. La leyenda de la Inquisición española creció, levantó el vuelo y adquirió vida propia y durante el transcurso de los siglos se alejó cada vez más de la realidad. Por ejemplo, en el siglo XVIII cuando Voltaire clamaba contra los crímenes de la Inquisición esta ya no mataba a nadie. En dicho siglo no murió nadie en la hoguera. Y en el siglo XIX cuando desapareció la Inquisición hacía mucho tiempo que no ejecutaba a ninguna víctima. La Inquisición se extinguió finalmente en este callejón de Madrid. Pero sus supuestos horrores se presentaron más vívidamente que nunca. Goya pintó sus abusos para ridiculizar al corrupto gobierno español de su época. La difunta Inquisición fue utilizada por Dostoyevsky para criticar al gobierno déspota de los Ares en la lejana Rusia. La Inquisición se convirtió en el mito que no sólo simbolizaba el fanatismo religioso sino también la represión, la injusticia y el terror que los países poderosos de la Europa moderna infligían infligían a sus súbditos. En ese sentido, el mito de la Inquisición podía aplicarse a cualquier país del siglo XX. No, no, no. ¿No es usted un alto dignatario de la Inquisición española? Pregunta si somos de la Inquisición. Bien, porque sí lo es. Quiero aclararle que estoy dispuesto a decirle absolutamente todo lo que usted quiera. Los estereotipos nacionales cumplen funciones muy complejas. Por una parte, simplifican la realidad que suele ser muy complicada para la mente humana y nos encantan las simplificaciones. Así que son útiles en este sentido, aunque por supuesto son una falsificación de la realidad. Por otra parte, nos permiten proyectar nuestras características desagradables hacia otro lado, hacia otra entidad externa. En el siglo XVI, los ingleses creían que toda la intolerancia provenía de España y era extranjera. Al igual que en el siglo XX, podemos creer que todas las tendencias nazis o fascistas son alemanas. Aunque deberíamos saber que todos tenemos tendencias nazis y que tenemos que combatir nuestros rasgos desagradables en lugar de proyectarlos hacia otros. pero resulta mucho más gratificante expulsarlos. Ingleses, ingleses, somos de verdad, no doy un centavo por los demás, al pasar el río nadie sirve ya. Franceses, daneses, españoles y holandeses, alemanes, son alemanes, los rusos son rojos, los griegos y italianos comen ajo por flores. Los ingleses son buenos, listos y morales, son incomprendidos en todos los lugares. En todo el mundo la gente es igual, no tienen idea de cómo jugar, pelean con el árbitro, aclaman cuando ganan y no tienen visión, arruinando la diversión. Ingleses, ingleses, somos de verdad, arriba los ingleses y abajo los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!